El primero de los premios, el octavo en este caso, el octavo premio del gran concurso de disfraces de carnaval que va a entregar la concejala de Sanidad y Educación, Carla Picasso, ha sido para la Constitución Española. Constitución Española, ese octavo premio que ya va de camino, vamos a darle tiempo que el librito es gordo. Recordamos por favor que suba siempre al menos el padre o la madre con cada uno de los niños premiados para que podamos tomar todos los datos y puedan recibir esos regalos en materiales colares. Ya se acerca la Constitución Española, es el octavo premio. Y ya tenemos por aquí este macro chique, señal, concejala. Y diploma, carnaval infantil, le damos tiempo ahí despacito, ya va acercándose la Constitución, es un buen libro. Ahí está la Constitución, que viene acompañada además del abogado de oficio. Es abogada de oficio, bueno, es el exacto. Bueno, pues ahí está Carla Picasso, la concejala de Sanidad y Educación, que le entrega ese premio, ese octavo premio del concurso de disfraces de carnaval a la Constitución Española. Diploma incluido. Muy bien, pues ahora, a ver, que se nos escapa el abogado. Es lo que tiene la justicia hasta ahora mismo. Premiados, una vueltecita también para que os hagan una foto por aquí. Ahí, un posado, un momento. Y enseguida vamos ya con el séptimo premio. Séptimo premio que va a entregar la concejala de Cultura y Mujer, Carolina Barrio Pedro. Y el séptimo premio es para hormigas. Las hormigas. Simpáticos insectos que ya se acercan, que van a tardar menos en llegar, van más ligeritos. Recordamos que siempre suba también un padre o madre, un adulto responsable, para que puedan tomarse todos los datos y puedan luego disfrutarles en material escolar, además del diploma que se les va a entregar. Ahí están las hormigas. Es el séptimo premio de este concurso de disfraces infantiles Carnaval 2012. Por aquí, hormigas. Carolina Barrio Pedro, concejala de Cultura y Mujer de Ayuntamiento de Torrejón, le entrega el premio, el diploma. Hormigas de todos los tamaños. Ahora hormigas, una vueltecita para que se hagan otra foto desde otra perspectiva. Y vamos enseguida con el sexto premio. El sexto premio que va a entregar la concejala del Ayuntamiento de Torrejón de Addoz, Isabel González. Y que ha sido para... La escalera de color. Las cartas, los naipes. Escalera de color. Todas esas cartas, esos naipes. Esa escalera de color de póker. Ya se acercan al escenario. Y como decíamos, pues el premio lo va a entregar Isabel González, concejala del Ayuntamiento de Torrejón a esta escalera de color. Como siempre decimos, que suba al menos un adulto acompañando a los ganadores para poder tomar todos los datos. Es el sexto premio. Todavía nos quedan cinco premios más. Ahí están los naipes. De todos los tamaños. Una auténtica escalera de color. Una jugada magistral. Venga, todos en fila. Bien colocaditos. Número a número. Allí, 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 allí. Venga, por orden. Mirando todos a la foto. Y ahora una vueltecita para que os hagan otra foto el compañero. Ahí. Y enseguida vamos a conocer el quinto premio del concurso de disfraces infantiles. Quinto premio que va a entregar la concejala Carla Picasso a... Payasita Caramelita. Payasita Caramelita. O eso nos ha dicho por lo menos. A ver la Payasita Caramelita. Payasita Caramelita. No hemos escuchado el grito. No la vemos. Quinto premio. Payasita Caramelita. Que yo no sé si está por aquí. Mirá que se ha ido la Payasita. Con el caramelo incluido. Bueno, pues se lo guardamos. Y pasamos, por tanto, al cuarto premio. Cuarto premio que es un traje de época hecho con bolsas. Creo que era Sandra, además, quien lo llevaba. Traje de época hecho con bolsas. Es el cuarto premio que va a entregar Carolina Barrio Pedro. Traje de época hecho con bolsas. Vamos a ver si vemos a la ganadora por ahí. A la cuarta premiada. La premiada ya se va acercando por ahí al escenario. Ya la vemos. Traje de época hecho con bolsas. Muy espectacular, sobre todo porque debe haber tenido mucho trabajo para hacerlo. Es el cuarto premio del concurso de disfraces infantiles en esta mañana. Hemos tenido 370 participantes. Que se dice pronto. 370 niños que han pasado por este escenario en esta mañana. Ahí está el traje de época. Qué guapa para ella. Ahí, ahí. Carolina Barrio Pedro, concejala del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que le entrega una foto. Ahí, donde está la cámara. Muy bien. Al otro lado. Traje de época. Cuarto premio. Y enseguida vamos a conocer el tercer premio. El tercer premio que es... Para el buzón y la carta. Tercer premio. Buzón y carta. Por ahí van el buzón y la carta, que son el tercer premio de este gran concurso de disfraces infantiles. Recordamos que suba siempre un adulto, al menos acompañando a los niños, para poder tomar todos los datos correctamente. Porque además de ese diploma, todos los premios tienen regalos, puntos en material escolar. Isabel González, concejala del Ayuntamiento de Torrejón, le va a entregar ese diploma y ese premio a buzón y carta. Ahí va el buzón de correos y la pequeña carta. Uy, la carta no la vemos. Se ha quedado por ahí. La han mandado, claro. Han mandado la carta. Ya se nos queda la niña. Que le tapamos la carita. Allí, a la foto. Muy bien, ahora otra foto al otro lado justo. Y vamos a ir con el segundo premio de este gran concurso de disfraces infantiles. Que ya advierto que son muchos los ganadores. Cuatro concretamente tengo por aquí apuntado. ¡La canoa! David, Álex, Lucía y Laura, si no me equivoco. Esa canoa que lleva camino del escenario. Remando, remando. Carla Bicazo, concejala de Sanidad y Educación, les va a entregar a nuestros concursantes de la canoa ese premio. ¡Vale, mene, mene! Recordamos que suba siempre un adulto al menos para confirmar los datos y puedan recibir el material escolar. Muy alto el nivel hoy, 370 participantes. Muchos niños de todas las edades. El más pequeñito que yo he apuntado, al menos cuatro mesecitos nada más. Cuatro meses. Ahí está la canoa que llegan remando. ¡Venga, remar, remar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Que no se diga! De olimpiadas. Con la canoa incluida. Mirando el objetivo al pajarito. Al pájaro ese. El que hace la foto. Y vamos ya con el premio más importante, el premio número uno. El ganador de este gran concurso de disfraces infantiles. Lo va a entregar Calorina Barrio Pedro, concejala de Cultura y Mujer. Y este primer premio es para los elfos sentados en una seta. Elfos sentados en una seta. Irene y Alicia tenemos apuntados por aquí que eran esos elfos. El gorro. Sin gorro no hacemos nada. ¡Ana, venga! A por el premio, elfos sentados en una seta. Irene y Alicia, Carolina Barrio Pedro, concejala de Cultura y Mujer, les va a entregar ese primer premio material escolar y un diploma para que se acuerden de este día. Y por supuesto, gracias a todos por participar, a todos los niños y niñas que han participado. Que lo han hecho muy bien y venían todos fantásticos. Elfos sentados en una seta que ya están ahí en la pasarela, camino del escenario. Primer premio del concurso de disfraces infantiles del Carnaval 2012. Una sonrisa. A ver, que hay que salir en la foto. Allí, allí. Allí. Y ahora otra foto justo al lado contrario. Y hasta aquí este gran concurso de disfraces infantiles. Recuerden que continúa...